Bien. Bueno, pues dos preguntitas. Una, hay que volver a animar a la gente, parece, ¿no? De alguna manera estamos viendo unos momentos muy graves o es un momento, una coyuntura especial y igual la marcha puede seguir para eso, ¿no? Para volver a animar e ilusionar a más gente sobre un futuro más halagüeño, ¿no? Por ejemplo, mirando al pasado puede ser una ocasión para informar a los jóvenes que no conocieron aquel fenómeno de aquel fenómeno, de cómo fue. Eso es porque la información es buena y el conocer la historia de los países es muy positivo. Lo que puede tener es ese aspecto. Pero no solamente para formar históricamente a las jóvenes generaciones en la historia de Euskal Herria, sino para que conociendo los momentos históricos fundamentales y yo creo que aquel fue uno de los momentos de los hitos importantes de este país tengan una base para hacer una elección con vistas al futuro, ¿no? Y en cuanto a la idea de la utopía no es solamente aquí en Euskal Herria sino que yo creo que es una idea que se está generalizando la de que es preciso recuperar el sentimiento de la necesidad de una transformación radical del mundo. Creo que eso se está produciendo en muchas partes y aunque hasta ahora no cristaliza en grandes movimientos sino en pequeños movimientos de resistencia algún día entre esos pequeños movimientos empezará a haber vínculos y se irá formando una red a través de la cual pudiera reconstruirse reconstituirse el gran proyecto de la necesidad de una revolución mundial. Es decir, que la revolución del XVII así hablando en términos mundiales fue una gran esperanza frustrada en función de una serie de componentes que los historiadores analizarán en el futuro con mayor precisión de lo que lo están haciendo ahora seguramente y se verá cuáles fueron los componentes que condujeron a la pérdida de esa batalla a la pérdida de esa batalla. Pero dado que en el mundo las condiciones de miseria y de opresión que hicieron necesaria aquella experiencia de una gran revolución roja dado que esas condiciones son ahora peores que aquellas condiciones que hicieron necesaria aquel asalto al poder aquel asalto al cielo que dijeron algunos comentaristas es evidente que se irán formando creo yo no lo sé no es evidente lo creo yo que se irán formando y lo deseo que se vayan formando las condiciones para un nuevo asalto un nuevo asalto al cielo. Y esa misma análisis que ha hecho del mundo en Euskadi en estos 20 años que a nadie se podía hacer qué cosas han cambiado qué cosas no han cambiado se mantienen todavía vivas algunas cosas de hace 20 años otras cosas han cambiado que analizarías de la evolución. Bueno, como se mantiene es decir como el estatuto de autonomía no ha hecho más que parchear un poco la situación y ha dejado intacto el proyecto de autogobierno que es lo que estaba en el fondo de todo el movimiento popular en este país pues se puede decir que no ha cambiado al no haber cambiado eso que es lo más importante es como si no hubiera cambiado nada aunque hayan cambiado muchas cosas de modo que yo no sé por dónde podrían ir las vías de un restablecimiento de un proyecto colectivo y popular no lo sé sé que en algunos aspectos concretos las cosas están claras o por lo menos para mí es decir que solamente a través de una vía negociada puede resolverse el problema de la violencia la violencia armada y que solamente en la medida en que se produzcan las condiciones para que sea legal el que un vasco propugne para su pueblo el autogobierno y en última instancia la independencia solamente en la medida en que eso sea legal la violencia dejaría de tener sentido solamente en ese caso dejaría de tener sentido ningún sentido de modo que el proyecto está ahí lo que pasa es que es muy duro de pelar el sistema de el sistema político español ¿verdad? y hay ahí un núcleo duro fuerte en el cual compuesto igual por las derechas que por las izquierdas españolas ciego e insensible a las a los a los supuestos y a los sentimientos y a las necesidades que un pueblo siente un pueblo como el pueblo vasco siente o puede sentir por su liberación al entender este país como una provincia se ve todo desde ese punto de vista y por tanto como van a aceptar y ahí está el núcleo duro como van a aceptar lo que sería necesario para que las cosas cambiaran y es que hubiera una reforma de algún punto de la constitución a través de la cual a través de la cual a través de la reforma de cuya reforma llegara a ser legal el supuesto del proyecto y la actividad en torno a la liberación de este pueblo entonces ahí es donde hay que ir a eso pero había que decir la constitución ha de ser reformada y eso yo lo veo difícil lo veo difícil que que lo acepten muy bien ya acabo con la marcha una pregunta solo como que recuerdos te trae la ida de al cielo de Marlegas si al cielo porque es seguro que ha ido al cielo si Marlegas ha sido un gran amigo nuestro y para mi un escritor admirable un escritor admirable un escritor de poca producción enormemente buena de poca producción de una gran calidad y una y una persona una persona buena una persona buena con la cual hemos convivido mucho en momentos muy difíciles pero estuvimos con él cuando él vivía en Sibur y nosotros estábamos yo estaba en ese exilio y mis hijos también estaban por allá por 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 aquellos pagos y y se anudaron lazos amistosos muy fuertes con con él y con Jacot y bueno la noticia de su muerte pues nos golpeó fuertemente nos golpeó fuertemente aunque yo me había enterado dos o tres días antes de que estaba muy enfermo así que tuve la noticia en dos en dos actos digamos en dos momentos y eso me alivió un poco pero pero aún así pues ha sido una una gran una gran pérdida y y bueno yo creo que su figura se agigantará entre nosotros y que se merece por lo menos un homenaje que podría consistir en una buena edición de sus obras que no tampoco habría que hacer un gran tomo para hacer una edición de sus obras completas y a pesar de lo cual si tiene más obra de la que conocemos y sobre todo obra periodística recoger todo lo que él escribió sería un aspecto positivo del homenaje que le debemos y que solamente hemos iniciado con con el homenaje que hemos rendido a a sus tenizas con motivo de su desaparición muy bien ya está adelante es que me mando lo que yo te estaba diciendo de el plus completo consisteis en una forma que no va sino suplementar una situación ¿desde cuándo llegues catalán? Es aquí un fet de parla anterior y es la mera presencia de un objeto ¿no? A ver, a ver, a ver repito A ver, suco d'aquí, ¿no? Sí, sí Es un control Lo que llamamos un contraplano Es un contraplano O sea que en general sembla que las frases menores son o completivas o exclamatorias Sí El tipo completivo consisteix en una forma que no fas Pero es que llegeixes malamente porque eso es de una otra manera No, suplementar una situación Es, es diu d'una otra manera Es decir, un fet de parla anterior un gest Això no es La mera presencia de un objeto ¿Qué pictóris? No Es donen sol d'un estímul violent No, suficient Interjeccions Encien a formes de frases plenes Ui, merda This way, please Per aquí feu el favor Per aquí feu el favor Menos mal que No, forma sustantiva No, no ho és No ho has dit Anomena un oyent Susa en anglès Per reclamar Però tot això s'està sentint? Sí Esto es perfecto Muy bien Bueno Aquesta Aquesta ha sigut Escolta Book Books I 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 ¿Estás listo? Vale. Vale, Xavier, cuéntanos un poco cómo recuerdas aquella Euskadi hace 20 años, año 77, qué pinceladas tienes, tú personalmente cómo lo viviste aquel año, el año en general, luego entraremos en la marcha. Bueno, pues el año 77, bueno, no sé, yo creo, lo definiría como con una mezcla de esperanza y de nerviosismo, ¿no? Esperanza, pues bueno, Franco ya había muerto, entonces pues sabíamos que tarde o temprano, esperábamos más temprano que tarde, él salía a la calle, ya habían empezado a dar las primeras pseudoamnistrias, creo que fueron dos ahí, pues por marzo y por mayo del 77, y bueno, al final pues llegó el extrañamiento, esa extraña figura jurídica del extrañamiento, nos mandaron a un grupo a Bélgica, creo que de seis, los seis que habíamos sido condenados a muerte en el proceso Burgos, a otro grupito a Alemania y otro a Dinamarca, entonces a nosotros nos tocó en Bélgica, allí nos acogió la colonia vasca, que estaba exiliada o bien trabajando allí, y bueno, creo que en Bélgica pasamos algo así como un mes o un mes y pico, por cierto, yo no me di cuenta que estaba en libertad, claro, fue todo un aluvión de acontecimientos, toda la gente rodeándonos, las familias que nos vinieron, y no sé, o sea, sumergidos en aquel torbellino, a mí por lo menos me fue difícil darme cuenta que estaba en libertad, por lo menos tener plena conciencia, ¿no? Y es curioso porque no tomé esa conciencia hasta que pasó algo así como una semana o diez días, en que un día yendo en coche por la campiña de Flandes, vi un prado que estaba cerrado, la parte alta por un bosque de pinos, en el centro del prado, pues unas vacas pastando, y de repente, no sé, me vino Euskal Herria a la memoria, ese flash, y entonces, coño, estoy en libertad, ¿no? Bien, luego volvimos aquí. ¿Cómo es la vuelta? Es decir, estáis en Bélgica, ¿cómo decidís volver? ¿Por qué decidís volver? ¿Por qué en verano coincide con la marcha de la libertad? ¿Cómo es ese paso a la Muga? Cuéntanos un poquitín de esa historia. Sí, bueno, bueno, por una parte, desde luego, lo que ansiábamos era volver cuanto antes a Euskal Herria, nadie aceptamos las condiciones en que nos acogieron los gobiernos belga, alemán y danés, que era que teníamos que estar allí indefinidamente, hasta que, bueno, hasta que hubiese un acuerdo a nivel de esos gobiernos con el gobierno español, y, bueno, todos estamos dispuestos a volver cuanto antes, pues por lo mismo que habíamos roto las condiciones también impuestas por esos gobiernos de no hacer declaraciones políticas. El mismo día que llegamos, hicimos una rueda de prensa. Está muy bien. ¿Decidís volver y cómo es la vuelta? Bueno, quizás antes también sería sintomático, por si no lo sabéis, el decir que como decidimos volver, y además dentro del marco de la marcha de la libertad, los extrañados en los tres países, entonces, pues hicimos una serie de gestiones para conseguir que el gobierno alemán y danés permitiese la salida hacia Bélgica de los que estaban allí, y a su vez que el gobierno belga diese autorización para que viniesen esos extrañados en los dos países esos. Y dentro de esas gestiones tuvimos una entrevista con el ministro de Asuntos Exteriores, Belga dio la autorización, y bueno, una vez que estuvimos todos, pues preparamos, sin dar aviso a nadie, que la ninguna autoridad, cogimos el tren en la estación en Bruselas, fuimos hasta París, en París cambiamos a otra estación, nos bajamos, creo que fue en junto a Nibán el Oitsune, y de allí, bueno, pues fuimos directamente hasta la cima del Larrún, allí nos estaban esperando, dos chicas y un chico que nos cruzaron, nos sirvieron de guías hasta las inmediaciones de Vera Vidasoa. Vera Vidasoa se acercaron unos coches y nos trajeron por la autopista, que por cierto la conocí entonces, la autopista Bilbao-Behoya, pues nos trajeron hasta Bilbao, y allí estuvimos después dos o tres días, no recuerdo tantos, fue esperando a que la Marcha de la Libertad llegase a Durango. ¿Qué papel juega Monzón a la hora de unirse con los extrañados? La vida de Monzón nos contaba que había gente que con la marcha volvió a sus pueblos, es decir, ¿cómo se vive eso, el volver a casa y de esa manera? Bueno, el papel de Monzón siempre he oído que fue muy importante en ese aspecto, ahora yo no soy el menos indicado para hablarte, puesto que de la casa de Bilbao, que estuvimos unos tres o cuatro días, justo salimos para ir a la Marcha de la Libertad, yo en Durango, después de la presentación en Durango y del mítin y todo esto, yo fui a Bermeo, junto me recuerdo con Unai Torronsoro, al día siguiente comimos en Bermeo, yo ya me fui para casa y al de tres o cuatro días me cogieron, es decir, no estuve con el resto de compañeros, por tanto tampoco estuve con Monzón y la verdad es que no soy el indicado para hablar de eso porque no tengo conocimiento directo, vamos. Pues hablemos un poco del día de Durango, ¿cómo lo vivisteis? ¿Cómo es la entrada? ¿Llegáis a Durango? ¿Cómo llegáis al estrado? ¿Tenéis que hablar ante mucha gente? ¿Cómo recogen? ¿Cómo es la llegada de los extrañados a Durango? Bueno, pues en Durango no recuerdo que ahora llegamos, ya me supongo que sería primera hora de la tarde, fuimos todos a un piso a Durango, allí estuvimos preparando un poco cada uno nuestra intervención y luego de allí, pues no recuerdo si fuimos en coche, fuimos andando al lugar del colegio en que se iba a hacer nuestra intervención dentro del marco este de la marcha de la libertad, ¿no? Bueno, fue enormemente emocionante. Bueno, la verdad es que no hay palabras para poder narrar, por lo menos yo no tengo palabras para poder narrar la intensidad de sentimientos que vivimos allí. Y bueno, pues dimos el mitin y de allí salimos deprisa también, porque nos avisaron que si guardias civiles estaban rodeando el colegio por la parte de fuera, no sé si sería cierto o no. Bueno, volvimos al piso en el que habíamos estado y es cuando, como ya te he dicho antes, Unaido, Ronso y yo nos fuimos a Barmeo, puesto que en la época habíamos estado liberados antes de ir a la cárcel, habíamos tenido un piso allí y queríamos hacer una visita a la familia con la que habíamos convivido en Barmeo, pasamos esa noche en su casa. Ahí, los extrañados, tú concretamente estáis unos días escondidos, ¿no? ¿Cómo organizasteis el estar escondidos, el estar en clandestinidad otra vez aquí en Euskadi? Tú te tomaste un poquito tranquilo, ¿no? Igual otros te tomaron más precauciones o cómo fue aquello? Bueno, hasta la marcha de libertad, bueno, hasta el día de la presentación en Durango estuvimos todos clandestinos en un piso enormemente grande en Bilbao, no recuerdo si ya, bueno, fueron unos días, no sé si tres o cuatro. Yo personalmente me he despedido del resto y dije que me iba a presentar como ya habíamos declarado públicamente a la semana siguiente en el homenaje a Pártur en Anoeta. Lo que pasa que, bueno, yo personalmente opiné que los años de clandestinidad y los años de cárcel que había pasado, o sea, no estaba dispuesto después de todo eso a esconderme ni un día más ni a vivir en clandestinidad. Me cogiese o no me cogiese, yo ansiaba la normalidad en mi vida, el vivir en plena libertad y por lo tanto ya te digo, yo me volví a casa. Estuve con mi familia, pues no sé si tres o cuatro días y luego la noche anterior al homenaje a Pártur en Donostía, recuerdo que tuve una cena en Algorta. Y cuando volvía para casa al pasar el transportador entre las arenas y Portualete, mi padre había dejado un recaudo telefónico, mi padre entonces era el jefe personal del puente colgante, que había dejado un recaudo en el resto de los empleados que trabajaban por la noche de que no fuese a casa que acababa de estar la Guardia Civil a buscarme el piso. Yo, bueno, pues con la mentalidad esa que tenía, que vamos, si me daba igual, que yo ante todo no había pasado por lo que había pasado para seguir escondiéndome, después de haber muerto Franco, pues volví a casa. Y al día siguiente me acompañaba mi hermano Román hacia Donostía para asistir al homenaje a Pártur, era media mañana o así, iba por la autopista y antes de llegar a Durango, en la carretera nacional ya vi que había control de la Guardia Civil, con lo cual me supuse que lo aseguró que había también en el primer viaje de la autopista en Durango, efectivamente ahí había y, bueno, pues es donde, cuando me cogieron, ahí me cogieron. Si vuelves a la cárcel y luego sales con la amnistía, lo que pasa es que esa amnistía, no sé hasta qué punto fue amnistía real o fue una amnistía ficticia, una amnistía del tiempo de la transición, porque es que después de 20 años, pues queramos o no, hay casi 500 presos otras en la cárcel. ¿Qué ha pasado en esta audición? Bueno, fue amnistía para el momento aquel, es decir, nos puso a todos en la calle, incluidos a los que entre el extrañamiento nuestro, esos cuatro meses que había pasado, entre el extrañamiento nuestro y octubre del 77, que es cuando se da la amnistía, habían caído la cárcel, ¿no? Yo, por ejemplo, en Basauri, esos tres meses, pues estuve con unos militantes de Portugalete y de Santurce, pues que llevaban, por no sé si, dos semanas, un mes, y esos salieron conmigo, es decir, con esa amnistía se vaciaron las cárceles, ¿no? O sea que, adecuado al momento, entonces sí fue la amnistía efectiva, claro. ¿Y qué ha cambiado en estos 20 años Euskadi, si se puede analizar así a bote pronto, Euskal Herria, es decir, la Euskal Herria de hace 20 años, la Euskal Herria de hoy en día, ¿en qué ha cambiado y en qué no ha cambiado? Es decir, ¿qué valoración harías de estos 20 años, de esta evolución? Bueno, pues contra la... contra la opinión de muchos, yo creo que sí ha cambiado mucho, muchísimo. Bueno, hay un régimen de libertades, de libertad para toda la actuación de absolutamente de todos los partidos políticos, hay una democracia que permite eso, una democracia que, por cierto, también permite el terrorismo de Estado, o por lo menos el Estado se permite una actuación terrorista, y bueno, lo que ha de falta es que funcionen los mecanismos para reprimir eso y para castigar eso, ¿no? Bueno, yo con todo, el mayor cambio que he visto es en la... en la sociedad, ¿no? Yo recuerdo, para mí fue impactante. Vamos, está bien, ¿eh? Porque luego todo esto va a ir cortado, o sea, ya sabes que esto de 20 minutos se reduce luego en pocos segundos. Bueno, ya, 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 ya. Bueno, comentabas que realmente políticamente ha habido cambios, pero realmente lo que sí ha cambiado socialmente, Euskal Herria, ¿cómo ha sido ese cambio socialmente que estabas comentando? Bueno, o sea, lo de... lo de cambios sociales sería objeto de toda una tesis, ¿no? Pero... no sé, yo creo que... que... por poner un ejemplo, creo que bastante esclarecedor. Para mí fue enormemente impactante, nada más salir de la cárcel, el inmenso grado de sectarismo que se daba, ¿no? Yo no podía comprender cómo, por ejemplo, se habían roto amistades de muchísimos años por cuestión de militancias políticas, ¿no? Yo creo que se vivió... se seguía viviendo la política un poco como la habíamos vivido en ETA entonces, ¿no? Como un sustitutivo de la... de la religión. Es decir, en el sentido de seguir viviendo la política como una serie de dogmas, y el dogma es excluyente, y el que no piensa como tú es enemigo, y al enemigo ni siquiera se le saluda, y todo eso, ¿no? Yo creo que en ese aspecto... o sea, en ese aspecto, no sé si llamarlo, de valores culturales o lo que sea, bueno, pues... ha cambiado mucho. Es algo que no se da, por lo menos con la intensidad que se dio entonces. Y... y bueno, creo que la gente tiene una mayor ansia de comprensión en ese... en ese aspecto, ¿no? Cuando salisteis los extrañados y aparecíais en Durango, vuelvo a otra vez un poco a la Marcha de Libertad, ¿ereis conscientes de la repercusión que iba a tener? ¿Me disteis de alguna manera? Es decir, eso es un hito histórico en la historia de Euskal de Ría, ¿no? Los extrañados vuelven a Euskadi y aparecen dentro de la Marcha de Libertad. Es decir, ¿cómo eres conscientes? ¿Cómo vivíais aquel momento tan emocionante? Bueno, yo no sé... siento desengallarte un poco, ¿no? Porque... yo no sé si es que vivimos en un país que tiene tal sucesión de acontecimientos que lo que hoy nos parece una importancia extraordinaria y un hecho verdaderamente histórico, pues igual no pasa más que tres días. Textualmente, tres días viene otra serie de oleadas de acontecimientos que hace parte de importancia aquello, ¿no? Yo la verdad es que no lo veo tan... con una importancia tan grande ahora, ¿no? O quizás en el contexto aquel, del 77, con una serie de... bueno, de acontecimientos, pues... bueno, pues sí, igual fue la culminación de una serie de acontecimientos, concretamente de toda la lucha por la amnistía, que en el mismo año 77 causó varios muertos, como recordarás perfectamente, hubo varios muertos en una única semana, ¿no? En todas las movilizaciones. Y bueno, sí que tuvo enormemente importancia al que nosotros saliésemos, porque significó la culminación de aquella lucha y el éxito de aquellas movilizaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido simbólico, pues sí, fue importante, ¿no? Lo que pasa es que yo un poco lo constriño al marco aquel, ¿no? A nivel emocional... a nivel emocional no se puede... Hombre, a nivel... No se puede reprimir una cosa tan emocionante como entre miles de personas, volver a tu pueblo, salir de la cárcel, volver a tu pueblo... A nivel emocional, pues enorme, ¿no? Bueno, pues fue el paso de la cárcel, de nueve o más años de cárcel, hasta la libertad, o sea, fue de la nada al todo, ¿no? O sea que... eso sí. Indudablemente, pues, anímicamente y moralmente significó muchísimo para nosotros, claro. Bueno, hola, se me ha quedado toda la boca secada. Bien, bien. Una pena que no hayamos oído en Tendencia. De la Marcha de la Libertad, aunque tú no la conociste muy de cerca, nada más que aquel día, y lo demás, pues es más de hoy, oír y leer, lo que a todos nos ha quedado es esa imagen potente de un pueblo en marcha, además eso de andar parece que nos ha gustado mucho, porque luego hay Vialdias, Corricas, Erri Urnach, etcétera, etcétera. Pero de un pueblo muy unido, con muchas ganas de soñar, de intentar construir. ¿Tú crees que después de 20 años se ha mantenido esa esperanza? ¿Hay que mantenerla, hay que volver a resucitarla? ¿No nos falta un poquitín aquel espíritu de soñar en la utopía? Hombre, yo siempre he defendido que la utopía es necesaria, indudablemente, ¿no? Si te conformas con lo que tienes, nunca vas a progresar, ¿no? Lo que pasa es que no sé si las condiciones que se dan van a permitir eso alguna vez, ¿no? Es decir, el pueblo vasco acabó de salir de la dictadura de Franco, entonces había un enemigo común, la unión era relativamente fácil, sobre todo en unos momentos como aquellos años, que ya se veía el desmembramiento del franquismo, una vez de que cae Franco, la oportunidad de construir algo, es decir, son momentos irrepetibles, ¿no? La realidad política, tanto a nivel del Estado, de realidad que nos da de lleno, no podemos hacer un ejercicio de aislamiento de la realidad del Estado, puesto que sería un mero prudito intelectualista. Ahí estamos, ¿no? Y toda esa realidad nos afecta. Como la realidad de la propia Euskal Herria, pues ha ido por su lado, ¿no? En el momento en que el enemigo común desaparece, que las perspectivas de esa utopía de construir algo unitario también se va al traste, pues, bueno, cada uno empieza a construir la meta o el paraíso que él cree que es el ideal. Y como ahí no coincidimos casi nadie, pues, no sé, la verdad es que cada vez lo veo más difícil esa unión. Bueno, ahí está la política diaria, ¿no? Que cada uno por un lado. Muy bien. Y ya para acabar, ya que, como me has contado en el coche, uno de tus aficiones es música vasca, cuando subiste al estrado de Durango, cantó Ibarrecondo, creo que antes cantó Urco. ¿Te acuerdas de las canciones de aquella época, de la mente musical que se veía en aquella época, o qué canciones podían ser las más representativas? Sí, bueno. Además, era una época muy bonita de conciertos, no sé si subiste unos goitos muy especiales, ¿no? Sí. Bueno, en principio, cuando subimos al estrado, la actuación musical había terminado. En realidad, quien intervino fue un versolari para ir presentándonos a cada uno de nosotros, de los que estábamos en el estrado. Bueno, en cuanto al ambiente musical aquel, bueno, tampoco puedo tener un conocimiento muy exacto, ten en cuenta que en la cárcel no nos dejaban ningún medio de reproducción discográfica, ni radio, ni nada, nada, nada. O sea que tampoco podíamos estar muy al tanto del movimiento musical que se daba entonces, ¿no? Hombre, sí, algo ya sabíamos. Todo el movimiento de Esdoc Amairu, por ejemplo, de la nueva canción vasca, eso lo habíamos vivido en la cárcel, perdón, en la calle, antes de entrar en la cárcel, pues a cantantes también como Miquel Lavoa y Benito Lerchundi, bueno, que surgieron de Esdoc Amairu, ¿no? Posteriormente, pues sí, nos llegaron noticias de Urko y tal, pero vamos, es que no podíamos estar muy al tanto, sin radio, sin tocadiscos y sin nada de nada. En aquel año, en el 17, Benito Lerchundi publicó un disco doble y el segundo se titula A los hijos de la libertad. Zaskatos Menensemei, ¿podría tener alguna referencia connotativa o metafórica sobre lo que estaba ocurriendo en Euskadi? Los hijos de la libertad. Hombre, pues me supongo que sí, como en realidad, o sea, tuvo toda la música de Lesdoc Amairu, ¿no? O sea, todas las canciones eran pura metáfora, bien de la flor que está sujeta a la tierra y que no puede ganar la libertad, etc. Pues bueno, pues eran todas las metáforas precisamente sobre la situación de opresión de Euskal Herria que es con las ansias de libertad, ¿no? Entonces, sí, bueno. Nos vamos a utilizar una canción, que es la de Goa Kebaki Baniskion, canción de la época por excelencia, que además habla de libertad, ¿no? Puede ser una canción que resuma aquellos años, puede resumir de alguna manera, si le cortamos las alas al pájaro, igual no tenemos libertad, ¿no? Sí, sí. Seguirá un poco esa historia, ¿no? Muy bien, así lo dejamos, está bien. Muy bien.